¿Quién es este? Estando rayado según su forma de ver como para que convenza justamente eso. No, la verdad que la afición de rayado es muy exigente, creo que está en todo su derecho, como te digo nosotros siempre nos entregamos al máximo para darle los mejores resultados y ahorita estamos pensando en el partido de Cruz Azul y hacer las cosas bien. ¿Cuáles son las cosas que tiene Cruz Azul en zona defensiva? ¿Es un buen momento para que exploten ustedes en la frente? Las bajas que tiene Cruz Azul o las bajas que tiene Monterrey creo que son importantes, pero los que han estado lo han hecho muy bien y siempre se ha mantenido en la parte de arriba. Sí, esperemos hacer un muy buen partido y seguir con esta buena racha de estos últimos tres partidos, así que bueno, venimos con la firme intención de ganar. Sin duda que la intención es primero que nada el estar entre los primeros cuatro lugares, yo creo que este equipo tiene el plantel suficiente para estar peleando arriba, así que bueno, vamos paso a paso, yo creo que es un buen parámetro Cruz Azul para ver dónde estamos. ¡Gracias!